¿Quieres ser una experta en el mundo de la belleza? Pues no esperes más, en Latin America Beauty School te invita a que formes parte de la mejor escuela de cosmetología en Houston. Aquí aprenderás a cortar y teñir el cabello, ser la mejor poniendo uñas y maquillando. Certifícate ya en Latin America Beauty School. Inscríbete ya y sal preparada para tener muchas oportunidades de trabajo en el mundo de la belleza. Llama ya, 713-668-8432. ¡Gracias!